hola a todos bienvenido un día más a mi cocina hoy os traigo una recetita de aquí de la comunidad valenciana no sé si se hará en otras comunidades porque yo por ejemplo que soy andalucía la verdad que este tipo de torta o coca que se le llama coca fina de aní no la he visto a lo mejor la hacen pero yo sinceramente no la he visto mirar es este tipo de coca parecen tortas porque son redondas pero se le llama coca fina de anís mirar os voy a enseñar una a ver que cojo una con las manitas es muy finita muy tostadita y mirar qué cosa tan rica se hace en el horno recalentado lo calentamos a unos 190 grados 180 190 sin ventilador porque si no el azúcar se volaría y lo que lo pondremos unos 29 29 30 minutillos normalmente cada horno sabéis que que cuece diferente pero cuando las veáis que están doraditas mirar qué tostaditas tiene que quedar cuando las veáis que están así ya las tendríamos lista y con poquito ingredientes hacemos estas cocas finas de anís o si queréis llamarlo tortas de anís como queráis llamarlo a mí sabéis que yo me da igual yo lo enseño así que vamos con ellas y vamos con los ingredientes como siempre querido amigo que los tengo por aquí bueno mira esta masa es todas las medidas iguales menos la harina que la harina es la que admita es decir yo he puesto medio vaso de aceite de girasol o si queréis podéis poner aceite de oliva pero el más más clarito el más suave porque si no luego está muy fuerte de sabor pero yo he puesto de vegetal girasol medio vaso de aceite medio vaso de anís de normalmente se pone anís seco pero si no tenéis podéis poner dulce pero quedan mejor si es anís seco medio vaso de azúcar y la harina es la que admita y luego un poco de azúcar es para espolvorear por encima la torta no es torta le va a ir aquí se le dice coca fina donde la comunidad valenciana se llama coca fina pasa que como se le da forma redonda como si fuera una torta le podemos decir también torta pero en verdad su nombre es coca fina de anís vale yo no voy a gastar esta vez la máquina simplemente vamos a mezclar aquí todos los ingredientes el aceite ya os digo que esta medida es que todas las medidas de líquidos sean iguales es decir si ponéis 150 que lo pesáis 150 pues tiene que ser 150 de todo 150 de aceite 150 de anís y sería 150 también de azúcar vale y la harina siempre es la que admita no puedo decir qué cantidad porque yo cuando las hago a veces hago más a veces hago menos entonces aquí yo me pesa un kilo cuando yo ya termine de agregar y ver el punto de la masa ya os diré más o menos cuánta para que tengáis una más o menos aproximación pero ya sabéis que también las harinas según la marca que sea no todas todas admiten igual vamos a remover esto hasta que disolvamos un poquito el azúcar vale lo estamos removiendo removiendo y ya empezaremos luego a agregar la harina pero removemos que se disuelva un poquito el azúcar mirar que blanquito se va poniendo los líquidos veis es que con las varillas la verdad que se remueve mejor luego ya la harina pues con la espátula de madera pero así mirad movemos y casi casi tenemos ya nuestra azúcar disuelta y empezaremos a agregar harina bueno vamos a empezar a agregar harina de poquito a poquito porque así nos va a costar también menos a la hora de remover y vamos removiendo y agregando harina ya os digo cuando termine estaré la que me ha sobrado para saber más o menos la cantidad porque ya os digo yo no salgo siempre las mismas cantidades y desde luego hace un mogollón de tiempo que no hago esta receta porque ahora como la tienda está cerrada porque todavía no la puedo abrir que sabe que todavía no estoy recuperada del todo pues entonces hace mucho tiempo que no hago recetas de las que hacía en la tienda sabéis entonces vamos a ir removiendo despacio y llegará un momento que sí que tendremos que meter las manos porque se va a remover mejor con las manos vale mirad llegado a este punto yo lo cojo así con esto porque veis ya está casi casi lo que hacemos es espolvorear un poquito de harina ahí y ya vamos a poner la masa aquí y le vamos a dar un poquito ya os digo que es solamente para que no se nos vaya la masa tiene que quedarse una masa que esté blanda pero que no se nos pegue en los dedos por eso se dice la que la más salmita mirar esta la tengo ya casi casi que mirar no se me pega y ya está muy manejable veis puedo cogerla y hago con ella lo que quiero veis entonces ya no le voy a poner más ahora lo que queréis hacer es si queréis que os salga más o menos todas las tortas del mismo tamaño tortas, cocas, ya os digo que aquí se llaman cocas tenéis que pesarlas para que todas pesen el mismo tamaño pero si os da igual que una sea más grandecita otra más pequeña pues lo hacéis a ojo cogeis porciones vale redondeáis porque ahora tenemos que estirarlo en una bandeja con papel de hornear vale tenemos ahí una bolita y la pondremos encima de nuestro papel de hornear y ahora ya sí que encendemos el horno 180 grados calor arriba y abajo y la pondremos más o menos en el segundo alambre empezando desde abajo hacia arriba mirad por aquí me he adelantado ya para que no se haga el vídeo muy largo pero bueno hacéis la bola y vamos aplastando con nuestros propios dedos hasta que la tengamos finita porque ya os digo que esto es coca finita de anís aunque parezca tortas aquí se le llaman cocas veis dándole forma se abren un poquito pero eso no pasa nada hacemos así pero que no pasa nada porque se abra porque es así esta masa es así veis que ya vamos formando nuestra coca veis ahora lo que haríamos es espolvorear las con un poquito de azúcar esto va a gusto pero estas tortas la verdad que gusta ya os digo le digo tortas porque son redondas y en andalucía todo lo que es redondo se le llama tortas pero aquí en la comunidad valenciana vuelvo a repetiros es coca fina de anís oye pues allí en andalucía a lo mejor esto se le llama yo allí no sé yo no las he visto a lo mejor sí que las hacen en alguna parte y le dicen tortas de anís no sé si te digo la verdad yo en andalucía no las he visto ni las he probado así que bueno le ponemos a todas azúcar y las metemos al horno bueno mirad así quedan nuestras cocas finitas o tortas si queréis decirle como queráis yo las he tenido en el horno 29 minutos pero ya os digo que todos los hornos no cuecen igual vosotros las miráis y cuando veáis que cogen el colorcito tostadito pues ya las tenemos mirad que cosa más rica finita ¿eh? mirad que cosa más rica pues bueno pues ahora ya pues si queréis las ponemos ahí en una bandejita de presentación y ya las tendríamos pues bueno así ya mirad que bandeja más bonita de cocas de anís que queda de maravilla espero que os haya gustado mi vídeo receta de hoy si queréis abro una y la podéis ver bueno ver es que es esto es crujiente mirad hacemos así a ver cuidado que me va a saltar toda el azúcar pero ahora voy a hacer para abajo veis es que es muy finita muy rica voy a probarla y así os doy un poquito de envidia con la probadera que mala leche tengo como yo digo bueno queridos amigos espero que os guste mi vídeo receta como os corronea y que rica que está como siempre os digo tenéis una vídeo receta más espero que os haya gustado y por favor no olvidéis de darle al dedito arriba que eso me ayuda mucho hasta luego nos vemos en la próxima vídeo receta chao chao que os quiero una jarta queridos amigos míos chao chao